Seventy-one. Setenta y uno. Setenta y uno. To want something. Querer algo. Querer algo. What do you want to do? ¿Qué queréis? ¿Qué queréis? Do you want to play football? ¿Queréis jugar al fútbol? ¿Queréis jugar al fútbol? Do you want to visit friends? ¿Queréis visitar a unos amigos? To want. Querer. I don't want to arrive late. Yo no quiero venir tarde. Yo no quiero venir tarde. I don't want to go there. No quiero ir. No quiero ir. I want to go home. Quiero irme a casa. Quiero irme a casa. I want to stay at home. Quiero quedarme en casa. Quiero quedarme en casa. I want to be alone. Quiero estar solo. Quiero estar solo. Quiero estar sola. Do you want to stay here? ¿Quieres quedarte aquí? ¿Quieres quedarte aquí? Do you want to eat here? ¿Quieres comer aquí? ¿Quieres comer aquí? Do you want to sleep here? ¿Quieres dormir aquí? ¿Quieres dormir aquí? Do you want to leave tomorrow? ¿Quieres irse usted mañana? ¿Quieres irse usted mañana? Do you want to stay till tomorrow? ¿Quiere quedarse usted hasta mañana? ¿Quiere quedarse usted hasta mañana? Do you want to pay the bill only tomorrow? ¿Quiere pagar usted la cuenta mañana? ¿Quiere pagar usted la cuenta mañana? Do you want to go to the disco? ¿Queréis ir a la discoteca? Do you want to go to the cinema? ¿Queréis ir al cine? Do you want to go to a café? ¿Queréis ir a un café? ¿Queréis ir a un café? Gracias.